Value Investing FM, episodio 289 Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Ciel Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godarresearch.com Y hoy volvemos con nuestro consultorio bursátil donde respondemos a las preguntas de septiembre. Pero antes, el patrocinador. Una vez más, en este consultorio bursátil, nuestro patrocinador es Paleobull, que tuve la suerte de acudir hace un par de semanas a su evento en Palencia, ya lo comentaré un poco en el resumen del mes, pero estuvo genial. ¿Y qué ofrece Paleobull? Pues suplementos y alimentos basados en ingredientes naturales de máxima calidad, sin ultraprocesados. Y, por ejemplo, tenéis proteínas de suero, aislado de proteína nativa de vacas gallegas, que das en granjas extensivas, creatina creapure, de diferentes cápsulas, por ejemplo, yo tomo la de omega 3 a diario, focus, napuca, que son de adaptógenos. También, de hecho, lo tengo aquí delante. Tomo todas las mañanas con mi primer té algo de elixir, es colágeno, con creatina, que es la savia de Paleobull. Y también, de hecho, hoy, que tenía hambre, muchas veces no desayuno, pero hoy sí que tenía hambre, estoy tomando una barrita de arándanos, en este caso, que está riquísima y además tiene bastante proteína de clara de huevo y solo, como insistimos, sin ultraprocesados y solo ingredientes naturales. ¿Qué más, Adrián? ¿Qué más tiene Paleobull para nosotros? Tiene absolutamente de todo. Y, por cierto, además, añadir lo que decía Paco, yo también lo consumo, que da gusto, varios montones de suplementos, proteínas. Y la verdad, se nota, la verdad, que además se nota la gran calidad. Y, además, me estaba comentando antes de empezar el programa cómo, gracias a nuestro código de descuento, está yendo muy bien, igual que con el T, que en su momento, vemos que os cuidáis, vemos que nos sigue gente healthy. Sí, que invierte en ellos mismos. Sí, gente healthy. Y si queréis seguir siendo healthy, tenéis el código de descuento VIFM10. Sí, con un 10% de descuento y, además, envío gratis a partir de 38 euros. Por último, siempre os recordamos, es que estos son suplementos que no sustituyen a una vida sedentaria ni una mala dieta, pero sí que son un gran apoyo en una vida sana. Esto es todo con relación a nuestro patrocinador. Y empezamos con el consultorio, con las dudas generales, recordando que podéis enviaros vuestras preguntas en academyinversión.com barra contacto, en el formulario. La primera, Adrián, te la hago a ti, porque creo que lo tienes, ¿no? Esto de Revolut. O sea, yo tengo Revolut, sí. Vale. Aunque, bueno, lo estuve investigando un poco. Es de José Alberto, es de Tenerife, que nos pregunta sobre la cuenta ahorros flexible Revolut. Dice que le gustaría saber nuestra opinión y que tiene una rentabilidad ofrecida del 3,5% TAE y pregunta si entraña algún riesgo de importancia a este tipo de cuentas. Adrián, ¿cuál es tu opinión en general de Revolut? ¿Qué me interesa? Yo estoy muy contento. La uso solamente para, o sea, para pagos así cotidianos. Nada raro, o sea, no, de hecho, porque, por ejemplo, la empresa y demás lo tengo en Wise, en la Estonia. Entonces, no, tampoco puedo opinar tanto de Revolut. Al final, de lo que más gusta en Revolut es el cambio de divisa, que es, que yo no me canso de insistirle a la gente, es de las cosas con las que más te timan los bancos. El tema del cambio de divisa es una absoluta salvajada la diferencia que hay. Y entonces, pues, con Revolut te lo, te ayuda muchísimo en ese sentido. No conozco la cuenta esta exactamente de Revolut. Wise, sin tú hacer nada, ahora, desde hace unos meses, tras la subida de tipos, sí que nos lo, nos dan mensualmente dinero, un cashback. Que yo me quedé así bastante flipando, la verdad. Y es bastante increíble. Y, en plan, y literalmente nos llegó un mail diciendo que a partir de ahora, y nos iba a, por el dinero que tengamos, mantengamos en cuenta, lo, nos da, nos paga. Y mensualmente, y ahora es bastante, bastante, o sea, sin haber clicado ni haber hecho nada, raro. Bastante increíble. Que es la competencia, ¿no? Wise y Revolut son competencia. Sí, sí. Wise es estonio y Revolut son británicos. Y, a ver, es que no es nada raro, o sea, tal como están los tipos ahora, los que están rindiendo bonos a corto plazo, pues es bastante normal, 3,5. Pues, con relación al riesgo, por lo que he leído, tiene licencia de banco en España, por lo que estarían cubiertos por el fondo de garantía de depósitos hasta 100.000 euros. Con relación a Revolut. Eso también es una garantía. Yo no tengo Revolut, tengo que decirlo, ni Revolut ni Wise. Yo uso ING, pero igual, por lo que dices, para algunas veces que sales y utilizas cambio de divisa, creo que igual me voy a hacer un Revolut. ¿Guais también tiene lo de cambio de divisa así tan barato, o no? Sí, sí, es lo... O sea, son súper parecidos, o sea, en final es un modelo súper igual. Vale, bueno, pues les echaré un vistazo a ver qué tal. Es que es una cosa de jovenzuelos, Paco. Sí. Sí, por ejemplo, andas en grupo, si preguntas absolutamente si hay gente de Erasmus o gente que viaja mucho fuera, es que esto es... o sea, es obligatorio tenerlo, porque la diferencia en el cambio de divisa es enorme y porque es súper cómodo para pasar dinero entre unos y otros o dividir cuentas. Interesante. La siguiente, Carlos Gómez, desde Madrid, nos pregunta por dos temas. Lo vamos a responder separado. La primera, para personas con conocimiento sobre mercado y economía, ¿qué formación recomendáis para especializarse en inversión y gestión patrimonial? A ver, depende, porque aquí pones inversión y gestión patrimonial. Digamos, ¿qué harías tú y para quién trabajarías? ¿Serías autónomo? ¿Serías banquero? Por ejemplo, si tú vas a ser, digamos, asesor que trabajes para un banco, te puede llegar con el EFA, que no vas a aprender nada o casi nada, pero digamos que te habilita. Eso sí, si vas a trabajar con un banco de banquero privado, lo que te van a pedir es patrimonio. Por ejemplo, no sé cómo será ahora, pero en Bankinter te exigen, para ser banquero privado, que tú les muevas 20 millones de euros, que tengas 20 millones de euros en cartera en Bankinter. Y ya está. Y que, bueno, una duración habilitadora, pero lo que le interesa es el dinero. Te tienes que estar buscando la vida para conseguir gente que te den su dinero para invertirlo. Y eso en el resto de empresas similares. En otras se exigirán más, en otras menos. En Bankinter es algo más premium, exigen algo más. También, digamos que tienes arquitectura abierta, tienes más disponibilidad, pero tienes que pensar en qué rama dedicarte. Si quieres hacer algo de Wealth Management, pues igual también tendrías, y tener tú, digamos, tu propia gestora, asesoramiento de grandes patrimonios, siendo EAF, pues ahí yo también estudiaría quizás, bueno, o te puedes asociar con un fiscalista, por ejemplo. ¿Qué opinas, Adrián? Y si quieres trabajar en inversión pura, pues el CFA, sin duda. Trabajar para grandes bancos. Pues ahí puede haber más dinero, pero también el trabajo que se requiere es mucho más duro. Y es más puramente inversión. Claro, es que no se puede decir, quiero aprender la inversión. Claro, la inversión, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo quieres? Eso es lo verdaderamente importante. Porque no es, y además lo que dice Paco, además algo como gestión patrimonial, hay temas infinitamente casi más importantes que donde lo inviertes, que es, por ejemplo, el tema fiscal. O sea, son cosas, es algo muchísimo más global. Sí, muchas veces también de gestión de patrimonio, para gente, lo que se llama high net worth individuals, también, tema sucesión. Si tienes una empresa familiar, ¿cómo gestionarla? Muchas veces gestión patrimonial no es solo inversión en mercados financieros, sino también inmuebles, ¿cómo pagar lo mínimo? ¿Cómo incluso educar a tus hijos para que cuando tú no estés, que estén preparados para gestionarlo? Bueno, son diferentes patas que depende de donde quieras estar, pues tienes que centrarte en unas o en otras. Que, de hecho, la siguiente también es de inversión inmobiliaria, de Carlos. Dice que, de cara a iniciarse la inversión inmobiliaria, ¿qué consejos daríais vosotros que habéis invertido en ese segmento en el pasado? Yo no, que yo sepa. Sí, tú no, pues... Que yo sepa, igual alguien me ha invertido el dinero en inmobiliaria, y sin yo saberlo. Pues, mis... Yo voy a dar un par de consejos. Primero, tener paciencia. Podéis hacer, por ejemplo, yo tengo en Idealista alarmas. Puedes decir, pues, enséñame todos los nuevos pisos que aparezcan en esta zona por menos de X o por menos de X por metro cuadrado. Y eso lo puedes hacer. Y también tener mucha paciencia y negociar. O sea, tú haces alarma, te van llegando, la mayoría, pues, no serán buenas oportunidades. Tener paciencia hasta que hayan las oportunidades. Y una vez que te llegan, sobre todo si el vendedor es algo tipo un banco que le da un poco igual, que no tiene incentivos para ganar el máximo, sino que se quiere deshacer de él, pues intentar ser agresivo negociando. Estos son mis consejos. Paco es el que tiene experiencia, así que lo que diga él. ¿Haces la siguiente? Sí. La siguiente, Ismael Pantoja desde Pamplona, recién llegado de Trondheim, Noruega. Tierra de vikingos, sin duda. Quería hacerle la siguiente consulta. Yo tengo algo de dinero en fondos de inversión con renta a cuatro. Me gustaría probar a comprar un poco de Bitcoin, pero ellos me dicen que no ofrecen ese servicio debido a su volatilidad y que no está respaldada por la CNMV. ¿Cómo podría comprar yo algo de Bitcoin en qué plataforma web que sea de forma segura? Añadiría a mi consulta el cómo se custe del Bitcoin. Creo entender que no se guarda una cuenta corriente como el dinero normal. En principio, si tú compras Bitcoin puro, respondiendo primero a la segunda pregunta, tú lo que tienes que custodiar son tus claves. Y eso es, pues las tienes escondidas de cualquier forma o memorizadas. Cuidado con depender de la memoria, pero tú lo que tienes que custodiar son tus claves si tú eres el dueño directo del Bitcoin, que puede ser la forma más segura, pero también más complicada de adquirir. Hay otras formas. Yo, por ejemplo, no tengo Bitcoin directamente. Yo compré el Grayscale Bitcoin Trust, lo compré a través de Interactive Brokers, que me pareció muy interesante porque tenía un descuento muy grande sobre los Bitcoins que custodiaba. Es un trust que lo único que hace es custodiar Bitcoins. Te cobra bastante, creo que cerca del 2% anual, pero claro, yo lo compraba con un descuento casi del 50%. Ahora está sobre el 20%, el descuento sobre los Bitcoins que atesora y cuando, normalmente, cuando hay booms en el mercado del Bitcoin, cotiza con prima. Es decir, que si tiene por cada acción, por decir algo, 50, el equivalente a 50 dólares en Bitcoin, cuando el Bitcoin está subiendo, cotizará a 60 y cuando está cayendo, pues a 40. Entonces, es una doble forma de aprovechar el descuento de Bitcoin. Cuando está cayendo, que suele ser cuando la gente no quiere comprarlo, la gente lo suele vender, entonces lo compras barato y con un descuento extra. Y también es posible tener ese o esa posibilidad de venderlo cuando ya la gente lo demande más y esté, entre comillas, porque esto es muy discutible, más caro y además venderlo con prima. Pero bueno, te puedes venderlo con prima y luego pasarte a otra forma. Para tema de custodia, tema de cómo comprar, Esto no es algo sencillo, así que si te quieres informar, te recomiendo los podcasts de Lunaticon, que estuvo aquí con nosotros hace poco. No es posible tratar todos los temas en el podcast, aunque estuvimos bastante tiempo y lo explicó todo muy bien, pero tiene su podcast propio sobre Bitcoin y ahí trata estos temas. Así que lo recomendamos al 100%. ¿Pasamos al siguiente o quieres comentar algo más sobre Bitcoin? Adrián. Recordar, aparte de Lunaticoin, si queréis entender el concepto de Bitcoin, el podcast con Pablo. Creo que eran casi 3 horas y sigue siendo posiblemente de los mejores podcasts que hemos hecho. Voy a buscar el número del programa. Fue hace bastante, seguro que es menos de 100. Debe ser el 60, tal vez. Es el 84. Programa 84. Invertir en Bitcoin con Pablo Martínez Bernal, que arrasó, de hecho. Claro, lo he visto. La siguiente, Paco, que esta es muy, muy común y mucha gente se la hace. Sí. Y sigue siendo también de Ismael. Y además, es que cada vez que lo leo digo de Trondheim. Por favor, coméntanos qué fuiste a hacer a Trondheim. Imagino que quizá algo de petróleo o de barcos. Que si hay otra explicación, no me acuerdo. O bueno, o cazar renos, tal vez. Imaginemos que tengo ya invertido en capital moderado y puedo pasar a esa independencia financiera. ¿Cómo extraigo un sueldo mensual de mi inversión para poder vivir día a día? Consumos, comida... ¿Tengo que vender acciones, fondos todos los meses? Puede ser. Bueno, puede ser de diferentes formas. Porque tienes un capital moderado y quieres pasar a esa independencia financiera. Puedes tenerlo en fondos de reparto. Hay algunos fondos que te reparten cada mes o algunas acciones que reparten viviendo cada mes. El problema son muy pocas. O sea que, cuidado con eso. No vas a tener mucho dónde elegir. Puedes hacer lo que dices. Ir vendiendo todos los meses. Quizá lo más inteligente sería hacer algo táctico. Que es intentar, cuando veas que haya partes de tu cartera más caras, aprovechar para ir liquidando y cubrir los gastos de los siguientes meses. Tener un extra. Ese colchón, cuando veas todo o una parte de tu cartera más caliente. Puedes tener una parte en inmuebles, una parte en otras empresas que quizá no den dividendo mensual, pero sí dividendo trimestral o dividendo semestral. Bueno, puedes hacer diferentes mixes. Pero bueno, como es, formas de hacerlo, hay de sobra. No sé si se te ocurre alguna más, Adrián. No, lo has comentado bien. Sí. Lo has bien resumido. Venga, hago yo lo siguiente. ¿Quieres la tú? Sí. La siguiente es de Miguel Ramos desde Múnich. O sea, preguntas internacionales tenemos de centro y norte de Europa. Nos comenta que gracias por nuestro podcast, que es un placer escucharnos cada semana. Y que una de las partes que más le gustan es cuando recomendamos libros. Gracias a nosotros acabo leyendo buenos libros que ayudan a progresar en ámbitos diversos de la vida, como The Culture Map, recientemente recomendado por Adrián. Ahora dice que va a probar con Thinking Systems, también recomendado por ti. ¿Podríais recomendar algunos libros que os hayan parecido bien desde este estilo miscelánea? Por mi parte, dice, voy descubriendo algunos también, pero no es solo todo lo que reduce. Hace poco acabé Thinking in Bets, la recomendación de otro podcast, y me pareció un hueso. Tan solo un par de ideas pasables, repetidas, hasta la saciedad. ¿Qué le dirías, Adrián? Muy americano eso. O sea, a mí también me ha recomendado el libro, pero me da pereza porque estoy seguro que es así. Como buen libro de divulgación americana, un par de ideas buenas y 250 páginas repitiéndolas. Y ese tipo de libro lo detesto porque es como... Vamos a ver, para esto haces un hilo de Twitter, escribes un artículo de blog, no hace falta un libro. Pues temática... Leí la pregunta, me fui a la habitación a ver algunos libros, y así algunas cosas así random, que se me vienen así a la cabeza. Depende al final... Pues al final un poco la temática y lo que busques. A mí algo muy distinto, que me gustó muchísimo, fue el Natural Experiments of History, que está editado por varios biólogos, antropólogos y varios científicos. Uno de ellos es Jared Diamond, que son una colección de ensayos científicos cortitos, La verdad, ese libro me fascinó. Como explica el origen de la diferencia entre Haití y República Dominicana, el impacto del esclavismo en África, el impacto de las conquistas napoleónicas en Alemania, ese capítulo es una barbaridad. O sea, increíble. Y muchísimo más. La verdad, es una pasada ese libro. Un libro sobre el que cada vez pienso más, el World in a Grain, sobre el mercado de la arena. Me parece una cosa súper curiosa que nadie piensa. Lo degradado que están muchas playas. Cómo sitios que se supone que tienen arena no sirve la arena y tienen que importarlo. La diferencia de calidad. O sea, es un tema que a mí me parece súper curioso. Against the Gods, contra los dioses, que aparte de gozar de una de las portadas, yo creo, más bonitas que se han hecho en ningún libro, por la portada es preciosa, con el cuadro de Rembrandt de El Mar de Galilea, La Tormenta, esa por la portada es preciosa, y la historia de algo como el riesgo, cómo el ser humano ha encarado el riesgo históricamente. Y es muy reflexivo y la verdad me encantó. La verdad me encantó. Y voy a terminar con otra cosa también muy distinta, que es Cromorama. Libro sobre teorías del color. Y sobre cómo el color es algo muchísimo más subjetivo y filosófico de lo que pensamos. Y además aprendí un montón de cosas, como por ejemplo que lo de la... ¿Sabes, Paco, la mítica que te suelen decir de que se pueden sacar casi todos los colores, que todos los colores se sacan con los tres colores primarios, luego los secundarios y tal? Sí, sí. Pues eso es bullshit. Lo de los tres colores. Era de una escuela de hippies en no sé qué sitio de Europa Central. Que se puso de moda en los años... No sé, en los años 30, alguna cosa así. Él lo explica muy bien. Lo tengo ahora un poco borroso el recuerdo, pero vamos, era una... Lo estaba leyendo y dije, joder, qué interesante. Y cuenta, pues claro, de problemas que hay, como por ejemplo, discusiones entre empresas por los colores y los logos. Y claro, te cuenta que, por ejemplo, es que depende de la luz con la que mires, los colores cambian. O la hora del día. Y cosas así. O sea, es súper, súper interesante. La verdad me gustó mucho. Además el libro es de full color. O sea, es buen gramaje y todo, fotos de colores. Entonces, no sé, se ve bien. También por eso es un poco cariño. Muy bien. ¿Tú quieres dar alguna? Pues yo voy a decir... Voy a decir uno que... Que recomendaste tú, casi cuando estábamos empezando el podcast, Lessons of History, uf, de los Durant. Además, muy corto. Sí, sí. Serán ciento y poco páginas, más o menos. Sí, sí, pero son 110, una cosa así. Sí, sí, es súper finito. Sí. Traducido por Arpa ahora, por cierto. Impresionante. Sí. Que me quedé muy sorprendido. Invicto, que ya lo recomendé aquí, que es sobre estoicismo, pero está muy bien estructurado, de Marcos Vázquez. Para iniciarse en el estoicismo, me parece el mejor que he leído. Y también otro que es más fino todavía, pero es el libro que más veces he leído, que es El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, que de hecho lo estaba leyendo otra vez esta semana, curiosamente. Lo leo de vez en cuando. Que supongo que la mayoría ya lo habrá leído, pero es un libro que hay que leer muchas veces. La siguiente, Carlos Ferrer Piedra, desde Valencia. Nos pregunta, así como los fondos de inversión activos sacan sus cartas trimestrales y anuales, ¿lo hacen también los fondos indexos y ETFs? ¿Ofrece información o no sobre el índice en cuestión o sobre el fondo ETF de forma anual o trimestral? Posdat, para Adrián. Tuve una novia búlgara y tuve la oportunidad de disfrutar de Bulgaria. Espero que hayas probado el Tarator, que en verano me encanta. Obviamente lo he probado. Es una sopa maravillosa. Es una sopa de yogur que se toma fría en verano. Uf, de locos. Yo a ver cuándo la puedo probar. Aquí te espero. A ver ver lo que viene. Pero bueno, de momento vamos a responder. En general, estos indexados, lo que tienes es un fact set, lo que suelen tener, con los diferentes pesos, las principales posiciones, pero aquí lo que te interesa es la política, ya que suele ser un método de inversión automático o semi-automático. Así que esa es la clave. Más que contarte en una carta trimestral lo que ha pasado el último trimestre, muchas veces decir lo que salió bien, lo que salió mal, lo que salió mal, poner alguna excusa y tal, pues esto no. Suelen tener una política de inversión y luego hechos del último trimestre. Pero hechos objetivos, pero no en forma de carta trimestral como vemos en fondos de gestión activa. Salvo que sea un ETF de gestión activa, claro, pero bueno, si son indexados pues no suele haberlo. No sé si sabes algún caso de que lo haya, Adrián. A mí la verdad es que no me suena. No, la verdad es que no. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, dale. Miguel Pena desde Granada. Estaba interesado en invertir en China una pequeña cantidad de dinero. En principio me dijeron algún ETF de fondo indexado a China. Ya sé que otro no tengo que tener ningún paro, pero ¿conocéis algún ETF de fondo para indexarse a China? Pues estuve buscando y creo que había uno puro de Vanguard, pero creo que lo quitaron. Vanguard, creo que se llamaba Vanguard Total China o algo así. Un segundo. Voy a buscar. No recuerdo el nombre exacto. Total China pero no sé si ahora estará disponible. O sea que buscando no encontré nada puro chino. O sea que Miguel siento no poder ayudarte. Pues mirar es raro supongo que sea por tema geopolítico. O sea no entiendo cómo no pueda haber muchos de este estilo. A ver en el de Emerging Markets creo que tiene bastante posición en China pero algo puro puro la verdad no he encontrado de las casas grandes. Cosa rara. Debería. Sí. Sí. BlackRock China a ver indexado es que estuve buscando pero no encontré indexado. Encontré gestión activa pero nada indexado. O sea me llamó mucho la atención de verdad. Si sabéis de alguno pues dejarlo en los comentarios. Tú tampoco sabes ¿no Adrián? Pasamos a la siguiente entonces. Alejandro Domingo desde Valencia tiene varias preguntas. La primera es sobre ratios para medir la calidad de una empresa. ¿Cuál preferís? ROIC, ROCE o ROE. ¿Consideráis interesante quitar el goodwill para su cálculo? Muy buena pregunta Alejandro. En primer lugar antes de responderla hay que tener en cuenta que en el análisis financiero todos estos ratios no son fórmulas fijas. O sea no es la aceleración que es pues metros por segundo al cuadrado y la velocidad metros por segundo es decir distancia entre tiempo. En estos casos son ratios creados por analistas que en algunos casos tienen fórmulas diferentes incluso en el caso de ROIC y ROCE he visto casos que se utilizaban indistintamente en otros casos el ROIC se calculaba utilizando como base el pasivo y el ROCE el activo pero he visto de todo o sea que no existe definición pura de estos ratios el ROE en cambio bueno después de decir eso digamos que el ROIC y el ROCE miden de forma más pura el dinero que se utiliza para lograr determinada rentabilidad y el ROE en cambio lo que mira es el dinero que ponen los accionistas el equity para obtener diferente rentabilidad es decir que no tiene en cuenta el apalancamiento una empresa puede tener un ROE el doble pero en base a que está endeudada es decir que tiene una cantidad de deuda equivalente a lo que ponen los accionistas o incluso para triplicar su rentabilidad lo pueden hacer triplicando el capital externo de deuda o sea esto hay que tenerlo en cuenta porque hay que medir no solo la rentabilidad sino también el riesgo asumido para quitar el goodwill para su cálculo en el ROE esto no no importaría en el ROE y ROCE pues depende de la fórmula que utilicemos y yo respondería que depende si es una empresa porque que queremos saber aquí la rentabilidad sobre el capital que nos va a dar una cifra pasada pero lo que nos interesa es de cara al futuro si la empresa es un buen negocio si tiene una gran rentabilidad sobre el capital que pueda seguir componiendo en el futuro entonces es una empresa que crezca mediante adquisiciones en ese caso yo no quitaría el goodwill es una empresa que ha hecho una adquisición tiene goodwill pero ahora va a reinvertir con una tasa similar a la que he tenido en el pasado solo su capital no va a necesitar adquirir otras en ese caso si que sería más interesante quitarlo yo es lo que haría no sé si quieres añadir algo más Adrián o pasamos la siguiente y si quieres te la hago yo no lo he resumido bastante bien como bien dices además es que cada uno hace lo que quiere o sea las fórmulas cada uno hace lo que quiere muchas veces gente trata Ross y Roig igual o sea y hace los ajustes que vea la clave es que tenga sentido para ti pero claro para que tenga sentido necesitas cierta experiencia y entender muy bien lo que significa cada cosa estar familiarizado con la contabilidad pero no hay una fórmula mágica no hay un bueno está la de Grimblad sí que hay es verdad pero le puso un buen un buen nombre Grimblad pero bueno es la verdad que es genio sí pero bueno en general no suele haber muchos atajos la clave es entender bien los negocios invertir como un empresario es la clave y que no hay que darle vueltas al final la gente se vuelve se vuelve loca al calcular los ratios da igual que sea un 25 o 23 o sea si el negocio es bueno es bueno si es malo es malo da igual punto arriba punto abajo exacto y entender por qué es bueno por qué no lo es y si lo va a seguir siendo en el futuro y luego pagar un precio adecuado claro es muy fácil decirlo luego hay que entender los factores técnicos pero no volverse loco con las comas si es un 23,1 o un 24,2 poca diferencia hace en eso la clave es entender bien por qué es bueno por qué la rentabilidad del capital es alto y si lo va a seguir siendo en el futuro pasamos a la siguiente de Vidal desde Laguna del Duero Valladolid que tuve el placer de conocer en el evento de Paleobull en el Palencia dice que bueno me vino a hablar dice que perdón por mi atraco nada más lejos de la realidad fue un placer Vidal hablar contigo dice que con tantas horas que os he escuchado a través del podcast considero como un amigo más aunque no nos hubiéramos visto su consulta está relacionada con el oro si lo consideramos como una reserva de valor y qué nos parece un ETF de acumulación de productores de oro nos puso el ETF y si se puede considerar como una réplica del oro sus ventajas y desventajas al respecto también dice nos da un consejo ha descubierto una combinación de teclas en Windows que si das a Windows D minimiza todas las pestañas abiertas y te muestra el escritorio nos deja eso como consejo Adrián qué dirías qué opinas de este ETF de acumulación que nos puso el código pero tienes el nombre del ETF si lo busqué aquí para tenerlo este es vamos es como otro más este es un eShares Gold Producers es otro más o sea de hecho lo busqué para comparar con el más grande y más metido que es el Banek de productores de oro que es el GDX es el más grande y la rentabilidad es la misma y de hecho la comisión vi que los gastos corrientes según Morningstar en ambos es más o menos igual sobre 0,5 entonces si es otro más no tiene mucha cosa ventajas y desventajas a ver yo igual que si que la gente quiere oro pues si que digo que hay ETFs muy buenos que tienen respaldo físico de oro y de plata entonces no hay ningún problema invertir en ETFs de mineras suele ser bastante problemático porque claro hay que pensar que son sectores que en agregado son muy pobres de retornos y que la mayor para muchos años no consiguen el coste igual el retorno no es capaz de el retorno sobre el capital no es capaz de igualar al coste de capital entonces en agregado es un sector que destruye capital y por eso los ETFs de mineras en general lo suelen hacer bastante mal porque al final es un sector donde hay unas cuantas pues que lo van a hacer bien pero en agregado suelen ser muy malos entonces no lo suelen hacer muy allá y no lo desaconsejo bastante no me gusta nada si es que tienes muy claro por algún motivo que dices es que creo que en los siguientes seis meses lo van a hacer espectacular porque el oro va a subir y tal bueno pues si es para un trade táctico que se diría pues si que si que te sirve pero no es una cosa que se deba hacer Bayan Hall ni del coño o sea no es el SP500 ni ninguna cosa así o sea esto para Bayan Hall no sirve porque además es lo que dices trade táctico porque cuando se calientan se calientan mucho las peores imagínate cuando se calienta el oro las peores mineras son las que más suben porque tienen los mayores costes y entonces algunas compañías que no valían nada pues parece que si hay una calentada rápida pueden variar mucho más porque cuando algo está parado pues el mercado no lo valora y cuando empieza a subir el precio del oro ya empiezan a salir noticias de que el oro se va a 8.000 y ya está y eso sube pues esas noticias hacen que suba porque el mercado se calienta o sea ahora no verás ningún titular o pocos de oro de 10.000 cuando empieza a subir un poco es cuando salen todos para conseguir su cuota de pantalla también los periódicos funcionan así los medios funcionan así en general de que cuando algo empieza a subir pues la gente quiere escuchar las predicciones más o más pesimistas cuando cae o más optimistas cuando sube entonces sube esta basura que lo que hace también es atraer otras empresas basura que las meten en el índice porque aprovechan que está caliente para sacarlas al mercado eso sí luego cuando cae cuando se desinfla todo este hype todo este optimismo caen todas las anteriores y caen la nueva basura que metieron o sea que en general yo no lo haría así yo no invertiría esa forma así es la siguiente Javier Martín Azuaga desde Madrid nos dice como siempre un placer escucharos y gracias por la labor que hacéis muchos nos estamos formando con vosotros lo escribí hace un par de meses y ahora vuelvo con otra duda me gustaría saber cómo puedo calcular la rentabilidad acumulada y anualizada tengo fondos indexados y acciones sería para estos dos vehículos de inversión únicamente para calcularlo en conjunto a ver si podéis compartir algún enlace web donde a vuestro entender se explique de una forma clara para todos los que no somos tan expertos un abrazo pues hay una web en España que se llama Bumi que de momento hay versión de prueba yo de hecho estoy en la versión de prueba que digamos que si lo que es calcular tú es una locura absoluta si lo tienes en diferentes brokers salvo que tengas todo en interactive brokers si tengas indexados acciones que te lo calcula todo entonces no vas a tener ningún problema pero si tienes diferentes brokers es una locura que es lo bueno de Bumi que ahora creo que está accesible la versión beta es que puedes conectar creo que son ahora tiene más de 200 bancos y brokers para conectar tus datos y que te ha un cálculo conjunto no sé si ya estaba o estaban trabajando en ello para tener ese cálculo de rentabilidad total calculando tu actividad en diferentes brokers si no a nivel individual pues es un quebradero de cabeza bastante potente así que ya te aviso la web es bumi punto io y creo que sigue esa beta por el momento luego supongo que tendrá un coste pero de momento creo que no lo tiene pasamos a la siguiente la verdad que como dices el tema de la rentabilidad si tienes varios brokers y has hecho aportaciones y retiradas es una locura extrema sobre todo y con varios brokers y tal vamos es que yo ya ni lo intento yo lo de Giro es que ya ni ni lo ni lo intento la última de las dudas generales Jordi Castelces de Barcelona me gustaría sugerir que sería interesante hacer un nuevo podcast de inversión en deporte para tratar más en concreto en el fútbol la nueva irrupción de los equipos cataríes y saudíes en el mercado de fichajes y cómo podría afectar a los clubes vendedores creéis que puede generar un efecto inflacionario al pagar más por jugadores en decadencia sería posible hacer el podcast a ver a mí me parece que un podcast solo con ese tema tan concreto estar hablando una hora sobre del impacto de Qatar y Saudi Arabia en esto si fuéramos un podcast de fútbol tendría sentido pero un podcast de inversión creo que me parece bastante exagerado mi opinión sobre el tema tampoco tengo tanta opinión pero parece que sí que va a generar un aumento de costes un aumento de inflación porque ahora ya empiezan a ir no sólo a jugadores en decaencia que es lo que dices efecto inflacionario en jugadores en decaencia sino que no sé cómo se llama pero vi la noticia de un jugador del Celta creo que tenía 21 años que lo han fichado para irse a Arabia o sea no sólo están fichando jugadores en decadencia tipo Neymar o Cristiano Ronaldo que siguen siendo buenísimos pero bueno no están en su época prime y van a cobrar más que en su época prime sino que están jugando a comprar a futbolistas con gran proyección o sea que para mí no sólo va a ser inflación de estos jugadores sino del mercado en general y tiene sentido que así sea y de hecho yo veo que hay algunas críticas de la gente que estos jugadores que se van a Arabia por dinero en vez de jugar aquí lo que se hizo aquí siempre fichando a a futbolistas el Depor tenía medio Brasil y venía aquí para jugar en Europa y por dinero o sea que es lo mismo lo que pasa es que ahora hay otros sitios donde también dan bastante dinero y es normal que lo mismo podían haberse quejado toda Latinoamérica o sea exactamente o sea llevamos robándole entre comillas no robándole porque los jugadores vienen encantados pues no es robar igual que no roban al chico este de vivo porque va encantado ahí o sea ya tiene su vida solucionada jugando un año que igual fichaba por el Manchester se lesiona el año que viene y claro la ficha iba a ser mucho menor va a ir ahí cobra cinco veces más se lesiona el año que viene pues tiene cinco veces más dinero para el resto de su vida o sea que cuidado con las críticas que he visto que me parece que no analizan de forma objetiva la situación o igual soy yo el que no la analizo de forma objetiva también puede ser pero bueno esta es mi opinión superficial que tampoco es algo que me haya metido en profundidad ni me quiera meter mucho pero Paco que me estás contando periodismo deportivo haciendo análisis superficiales que me estás contando bueno periodismo haciendo análisis superficiales nunca nunca se vio cosa así no es necesario decir deportivo o sea periodismo haciendo análisis superficiales no me lo puedo creer o sea hay que ir al periodismo económico también que hay obviamente excepciones por supuesto pero hay cosas que meten miedo sobre todo cuando en programas generalistas empiezan a hablar de economía o de bolsa uff eso sí que mete miedo vale vale bueno pasamos si te parece Adrián a dudas sobre empresas y sectores que vuelven las minas vuelven las minas y las materias primas hay cuatro eso tampoco pero bueno tres preguntas mineras tres de cuatro no está mal dos mineras una de petróleo y alfabet bueno yo petróleo lo meto entre las mineras me vale fair venga pues voy a hacer la primera de Jordi Castells desde Barcelona también fue el que nos hizo la pregunta sobre el fútbol que dice que ha leído que el yacimiento de litio llamado McDermid situado en la frontera entre Nevada y Oregón puede ser uno de los yacimientos de litio más prolíferos de la tierra ¿qué te parece la información que están saliendo estos días Adrián? Litium Americas es la empresa que tiene la licencia para explotar dicho yacimiento ¿qué opinión tienes sobre ella? sí pues mira el tema este salió recientemente y además es que igual que lo comentaban lo del periodismo en la bolsa en tema materias primas es ya es acojonante o sea como les encanta a los medios decir Uganda ha hecho el mayor descubrimiento de oro de la historia Nevada ahora tiene la mayor mina de litio del mundo y luego te pones a mirar es básicamente todo el origen viene de un paper que dice además específicamente pero es que claramente nadie es lo típico caso de que se cita entre la gente y nadie lo ha leído y lo pone específicamente básicamente eso parte de una extrapolación de un par de taladros hechos de un par de drills y eso lo han extrapolado a varios kilómetros desde la caldera del viejo volcán entonces diciendo pues que si esa mineralización continuase a lo largo de todo el espacio habría tropecientas toneladas de litio automáticamente todo el mundo dijo ah entonces todo esto hay litio es el mayor depósito del mundo del litio pero no se ha ni mirado o sea no se ha mirado ni el 5% de eso que dices increíble es una es una extrapolación artificial que además ojo el paper lo dice es que el paper lo dice pero pero automáticamente todo el mundo empezó a repetirlo increíble sin mirar increíble a base que el paper lo tengo tengo el link y lo estaba viendo antes de hacer el programa y te lo pone esto es una extrapolación pero nada 5 kilómetros de litio a tomo por saco ya se mirar así es verdad y además de eso tú puedes tener que esto es siempre muy importante decirlo una cosa son resources recursos y otra son reservas reservas implica que sea viable económicamente y este tipo de depósitos sobre todo en Nevada en Nevada todo el mundo sabe que tiene una cantidad de litio demencial pero está por ver si es económico realmente porque es un tipo de depósitos totalmente distintos lo normal suelen ser que suelen ser pegmatitas que son hard rock mining más tradicional que se miran en estos diques de pegmatitas o las salinas típicas sudamericanas que se ponen así los tanques de evaporación y demás los brines y esas son las dos fuentes de litio adicional esta tercera son depósitos arcillosos de sedimentos sedimentary clay no hay ni una sola mina en el mundo funcionando de este tipo porque siempre se ha considerado que el procesamiento es demasiado complicado solo se ha logrado a escala laboratorio y la primera que se espera que funcione en unos años es la de lithium americas que es zuckerpass que está ahí en nevado pero repito no hay ninguna funcionando usando esta tecnología a gran escala y es todo pilot plant a pequeña escala entonces claro pero claro todo este tipo de detalles a quien le importa tenemos un paper que dice que hemos descubierto en Estados Unidos el mayor depósito de litio del mundo y en cuanto brutal brutal es que además quiero recabar es que el litio en américas es que ni siquiera habla de ese activo de mcdermit o sea el activo que tiene en nevada importante es el otro stuckerpass que además está metido en rollo de juicios como ngs pero general motors le metió pasta de hecho para el desarrollo del proyecto entonces está pendiente por ver es una empresa que yo estoy vigilando porque va a hacer ahora un split va a dividir porque tiene la parte de nevada y tiene la de argentina que tiene unas salinas que están en construcción no sé si están en construcción ya o lo van a construir entonces va a haber el split y yo la quiero mirar ahí para ver porque clarísimamente una de las dos se va a pegar una castaña como suele pasar en muchos spin-offs o sea no es exactamente un spin-off pero se divide entonces una de las dos seguramente va a haber mucho vendedor y ahí me las quiero me quiero mirar a ambas bien ya te digo la de nevada es que no me fío nada de que vaya a funcionar hay rollo de litigios difícil y lo de argentina sí que parece que es la parte que puede ser la más rentable pero sí como puede o sea de verdad nunca jamás cuando leáis en los medios tradicionales que se ha hecho un gran descubrimiento no sé qué en no sé dónde creedme es siempre mentir porque suelen ser exageraciones extrapolaciones hecha como en una zona pequeña y se extrapola toda la selva y de verdad no tiene nunca el más mínimo la misma más mínima base muy bien muy buen consejo pasamos a la siguiente a la pregunta del petróleo de Andrés González Pérez desde Madrid dice que su duda es sobre Valaris que dice que seguramente conozcamos el caso quiebra dan warrants con vencimiento abril 2028 y strike 131,88 en de giro aparece la acción pero no es negociable y los warrants casi están a la par con la pérdida querría saber cómo gestionar la acción ya que no es negociable y aplicar la pérdida en cuanto a los warrants todavía faltan casi 5 años lo que no sé de si normalmente es mejor esperar cerca de vencimiento un lío adrián ¿qué opinas? ¿qué sabes de este caso? caso Valaris caso Valaris esto antes era TransOcean puede ser no, no TransOcean sigue este es creo que la fusión de Ensco con ay Dios mío ¿cómo se llamaba? Robo creo creo que es Robo y las viejas Ensco claro que estuvo un tiempo llamándose Ensco Robo sí creo que juraría que es esa sí porque vamos hay tropecientas todos hacen exactamente lo mismo es offshore drilling en 2020 quebraron casi todas salvo TransOcean quebraron todas las demás y claro hubo mucha gente que le pasó esto que quebró y se quedó con las acciones esperando que valiesen algo pero en este tipo de quiebras además empresas tan endeudadas el equity vale cero completamente cero y ahora pues como están deslistadas y demás volvió a cotizar y está volviendo a cotizar y de hecho volvió como un cañón porque claro salió con menos deuda con el ciclo ya dándose la vuelta y ha ido como un cañón pero vamos esas acciones viejas que están deslistadas pues olvídate de ellas o sea habla con De Giro y a ver qué te dice pero vamos eso es está perdido ya y el caso de los warrants los warrants han ido espectaculares porque es eso eran unos warrants que se dieron a los viejos accionistas sobre todo básicamente para los institucionales ¿no? que eran unos super super out of the money pero claro si te salen bien has multiplicado y de hecho estoy viéndolo de hecho a mí me lo comentaron desde 2020 desde principios no bueno tampoco principios no desde mediados de 2021 es decir han pasado dos años ¿vale? en dos años ha pasado de 1,5 el warrants a 14 en poco más de dos años dos años y tres meses un tenbager casi sí porque claro eso es un warrants o sea es la acción apalancada la acción ha multiplicado pues el warrants aún más bestia entonces el warrants sí que ha y de hecho esta es una pena porque a mí me pichearon la idea y me la dijeron y dije uff un día o sea tenía todo el sentido porque veías la volatilidad hablo eso más de año y medio veías que la volatilidad implícita era demasiado baja que tenía sentido tenía bastante sentido me asustó mucho o sea porque al final esto es droga muy duro y no lo llegué a hacer pero conozco gente y vamos que le ganó bastante pasta entonces bastante bueno y entonces pues nada mira el de porque claro es que un tema de giro este tipo de operativa es un poco complicada entonces pregúntales pues si te dejan liquidar ahora esos warrants o si los quieres mantener si crees que va a seguir subiendo muy bien Adrián haces tú la siguiente sí Alicia Sanchis desde Alcoy Alicante después de la gran subida de Arfadet de más del 65% en menos de un año es el momento de empezar a vender muchas gracias por seguir aportando tanto valor a vuestra audiencia con tanta racionalidad y siempre huyendo del sensacionalismo muchas gracias Alicia por tus amables palabras y con relación a Alfabet te voy a decir cada uno tiene que hacer su propia valoración pero en mi caso sí que cuando en noviembre del año pasado estaba muy barata sí que aproveché para utilizar porque estas empresas más líquidas sí que puedo aprovechar para utilizar opciones para tanto ampliar posición como para reducir hace un año lo que hacía porque me parecía que estaba muy barata que por la calidad que es la calidad que tiene la compañía Alphabet que con la inteligencia artificial los inversores estaban asustados hubo tres oportunidades grandes de Alphabet los últimos 15 años y yo aproveché las tres la primera fue que el mercado tenía miedo de que no se podría adaptar a los teléfonos móviles que fue la primera vez que compré la siguiente cuando empezaron los buscadores por voz Alexa que la gente pensaba que todas las búsquedas iban a ser por voz y que iba a quedar Google atrás y la tercera con la inteligencia artificial con ChatGPT es que la gente iba a usar a partir de la ChatGPT Google no iba a poder responder y se acabó Google pues lo mismo pasó a las tres una caída bastante fuerte yo siempre he tenido Google entre mis principales posiciones pero lo voy nivelando según su valoración cuando está especialmente barata compro más y cuando ya la valoración se ha recuperado que yo sigo teniendo una encartera pero ya el potencial ha caído pues con una subida del 65 en menos de un año es normal lo que he hecho es ir vendiendo calls que son opciones de venta me pagan por vender a un determinado precio hice un par de operaciones así en la primera no saltó en la segunda sí y he reducido un poco mi peso que tenía sobre un 10 y pico de mi cartera en Alphabet y ahora tengo un 8 y pico y lo hice a través de venta de calls cuando estaba barata lo que hacía era vender puts que me pagaban por yo si la empresa caía a un determinado precio comprar eso sí quien haga esto es importante saber hacerlo bien hay que tener cubierta tanto la venta de puts como la venta de calls es decir con la venta de puts tienes que tener el dinero preparado para llegar al momento comprar si es necesario hay ahí un perro no sé si está de acuerdo o no no sé si lo escuchaste Adrián escuché algún perro por ahí obviamente sí yo creo que me apoyaba me parece bien seguro que sí eso por un lado y con la venta de calls también estar cubiertos es decir si nosotros vendemos un contrato que son 100 acciones tener esas 100 acciones para vender llegado el momento si se ejecuta importante todo esto de venta de puts calls como operar con opciones pues lo tengo dentro también de mi formación avanzada y todas estas operaciones las explico en detalle a los alumnos pero yo creo que en líneas generales más o menos se entiende o sea que en mi caso sí que reducido un poco porque ya no hay tanto potencial y así aprovecho para tener también un poco de pólvora que estaba invertido a más del 99% y ahora tengo un poco de cash y a ver qué hago con él por mi parte nada más y pasamos a la última de Alejandro Domingo desde Valencia que dice que vio que Howard Mars tenía sitio Royalties Corp y se interesó por ella dice que la mayor parte de sus royalties están en la Permian Basin y actualmente da un 6% de viviendos teniendo en cuenta que las reservas de Estados Unidos están a niveles muy bajos y parece que puede darse otro periodo inflacionista ¿la consideráis una buena opción para un periodo inflacionario? ¿cómo la veis en comparación con otros peers? ¿y cuál dirías que es su mayor riesgo? Adrián ¿qué opinas de estos royalties esta vez sobre el petróleo? hay bastantes sobre todo en Texas y Canadá hay unas cuantas de estas me imagino a Howard Mars se le suele ver mucho por materias primas aunque no lo parezca claro no sé si a través de Auctree en Equity o mediante deuda o demás pero se le suele se le suele ver esta por o sea no la conozco especialmente pero por lo que vi he plagado un mensaje de algún chico de Byside que conoce bastante Belangas pues me dijo que esa era una una alternativa bastante interesante a otras de la zona como por ejemplo Blackstone Minerals BSM que también tiene que tiene bastantes royalties de Oil & Gas en el Texas y al final todas estas son bastante parecidas tienen mucha exposición ahí en Texas dan un dividendo también en más del 6 y están para eso o sea para jugar un poco el petróleo pillar el dividendo y sí si viene un periodo inflacionista al final en general todo lo en general todo lo que es materias primas pues debería hacerlo bien tirando especialmente para empezar los precios de las propias comodities muy bien pues esto ha sido todo consultorio cortito no está mal una orilla y poco voy a aprovechar para recordar a nuestro patrocinador Paleo Bull con suplementos y alimentos basados en ingredientes naturales de máxima calidad y recordar que tenéis nuestro código descuento del 10% poniendo VIFM10 y gastos de envío gratis a partir de 38 euros y también si queréis mandarnos preguntas pues hacerlo en el formulario de academiainversión.com barra contacto por mi parte nada más Adrián ¿algo que añadir? No acentuad Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te ha gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast tu me gusta en iVoox tu like en Youtube tus 5 estrellas en Spotify ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo Desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe